Música Ratio, 4 quintos Hermosillo, son, un palenque como nunca es el que se espera para este año en la Expogan en Hermosillo. Recomendamos leer, flecha hacia derecha 10 artistas que se presentarán en el palenque de la Expogan que no te puedes perder con más de 40 artistas para todos los gustos y precios. Este año los sonorenses podrán ver a un elenco con estrellas como Banda El Recodo, 30 de abril, Paulina y Cristian Castro, 17 de mayo, Alejandro Fernández, 19 y 20 de mayo, Emanuel y Mijares, 11 de mayo, Los Tigres del Norte, 12 y 13 de mayo, el público disfrutará de grandes shows. Te recomendamos leer, flecha hacia derecha una Expogan 2017 para todos, el talento sonorense se hará presente con Yuridia y Yajir, 15 de mayo, Jaquel Inalcalá y Miguel del Castillo que acompañarán en su despedida a Gilberto, Elsa Guaripa, Valenzuela, acompañados del mariachi Gamma 1000, 16 de mayo. Noche de parientes, la primera noche en el palenque arrancó con las agrupaciones paisanas de Mazatlán, cada grupo con su espacio, Calibre 50 y Banda Carnaval, armó una verdadera noche de parientes con el público, a la que se sumó el trío Los de la Noria, una noche de gloria en punto de las 12. Horas del 29 de abril, el redondel del palenque de la Expogan 2017 ya estaba listo para recibir a Gloria Trevi, 12 minutos después el sonido de vídeos rotos hizo que la gente volteara a los lados, ese ruido era el aviso de que Gloria Trevi ya estaba llegando, posteriormente apareció cantando su canción, Gloria, XPUGRGNE, 2017. ¡Gracias!